Ahora que es el penalti del libro, con 0-0 y no se lo pitan. Si estemos debatiendo cuando encima acierta al árbitro lineal, que de 3-1-4-1, de verdad, es que yo entiendo que hay madrista que ya vi esto, esto está con lo que hemos visto en Villarreal. Hombre, ya está bien, ya está bien, es que nos estamos callando y los madristas tenemos un aguante, y mira que tenemos 800 copas de Europa y podríamos relajarnos y no son ahí la disfrutar. Pero hasta el que resta la liga tenemos que aguantar, que el Madrid hasta cuando gana 4-1, con un acierto al árbitro lineal, y se han comido un penalti, los más claros de la liga, y nos tenemos que aguantar que nos digan que la derrota del español está bajo sospecha. ¿Bajo sospecha de quién? Que a alguien que no le interesa asumir que el Madrid va a estar en la batalla, aunque se le ponga todo en contra. Que el Madrid va a insistir con arbitrajes civilinos. Me da igual, pero ya está el gorro, que estemos debatiendo un 3-1-4-1 con lo que ha pasado en Villarreal, por ahí no va a pasar. Yo lo siento yo, este debate, cuéntralo cuando quiera Josep, pero me parece una falta de respeto a los madristas, debatir este penalti, por favor. ¿Ya estás? Me mettono a la VIP, yo te aviso después. Sí, te lo siento. Mételo a la VIP. Me metti un bocata. Vamos, vamos.